Estas son las mañanitas que cantan la puerta de la iglesia, y agradezco a Dios que lo tengo todavía en vida, y que disfrute de su fiesta. Desearte todo lo mejor, papito, te mereces esto y mucho más, te queremos altísimo, y te amamos. Nunca te separece ni mamá ni de nosotros, por favor, que nos dures mucho tiempo y muchos años más de vida. Te quiero mucho, papá. Yo lo quiero, lo adoro mucho, son 60 años de vida, es un gran padre, una gran persona. La vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar.